Hola, hola, buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo webinar de FASIAVE 2020 en donde vamos a hablar acerca de emprendimiento. Dame un segundo, por favor, que tengo retorno. Bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy en nuestro webinar FASIAVE 2020, el tema es emprendimiento, la llave de futuro. Mi nombre es Andrea Navas, soy directora de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador y hoy me es grato comentarles que tenemos a dos perfiles internacionales de muy alto nivel, así que estoy muy agradecida por su presencia aquí, muy honrada con ellos. Son Victoria Galán Buros, que es una reconocida consultora y asesora de políticas públicas. Ha trabajado en la interfaz entre universidad, empresa y formuladores de políticas públicas durante más de una década y en más de 30 países. Ha sido coautora de más de 50 informes de consultoría para la Comisión Europea, gobiernos y universidades. Victoria también es investigadora principal en la gestión de educación superior, cooperación universidad de empresa, innovación, emprendimiento, con más de 40 publicaciones. Ha sido docente invitada en 12 universidades de cuatro continentes. Victoria ha facilitado talleres de trabajo para ejecutivos y ha sido invitada como ponente en eventos en más de 30 países. Actualmente es directora de la University Industry Innovation Network en Amsterdam, así como cofundadora y CEO de Innovative Future Institute. Una firma de consultoría basada en investigación que asesora y apoya activamente organizaciones y gobiernos en sus esfuerzos de innovación y emprendimiento. Por otro lado, tenemos a Javier, quien es especialista en vintage, cofundador y CEO de FITER, Financial Technology Revolution, quien tiene clientes en más de 15 países y un equipo en 17 ciudades. Javier lleva más de una década trabajando con tecnología en la industria financiera. Fue fundador y CEO de la primera startup latinoamericana con una licencia de grado bancario de un banco central. Javier posee un título de ingeniero industrial y mecánico de Universidad de la República en Uruguay y un MBA en IEM, Universidad de Montevideo. Obtuvo certificación PMP hasta el 2010 y es alumno de Singularity University. Así que como ven, tenemos dos grandes acompañándonos. El día de hoy vamos a hablar acerca de emprendimiento desde una óptica internacional. Es por eso que voy a comentarles a mis panelistas un poco la situación en términos de emprendimiento en Ecuador. Según los datos del Global Entrepreneurship Monitor del 2017, mencionan a Ecuador como uno de los países más emprendedores de la región. Sin embargo, con respecto a la edad de sus emprendedores, determina que el 62% pertenecen a un grupo entre 25 y 44 años. Buscando en su mayoría una oportunidad de mejora. En base al nivel de estudio, los emprendedores, los datos predominantes pertenecen a quienes solo tienen educación primaria con un 33%. Para quienes acabaron la secundaria, tienen un 35%. Possecundaria, 10%. Universitaria, 16%. Y posgrado, tan solo un 0,8%. Por esto podemos inferir que son pocos los estudiantes universitarios que tras obtener una carrera deciden emprender. Desde la FACIADE, estamos trabajando mucho por fomentar la cultura de emprendimiento y la innovación con una serie de estrategias transversales como facultad. Y seguro sus aportes y lo que hoy vamos a conversar, así como las preguntas del público, serán muy valiosas. Vamos a empezar con la primera pregunta. Victoria, bienvenida. Coméntanos, por favor, cuál es el rol de la universidad para promover el emprendimiento por parte de los estudiantes. Hola Andrea, buenos días a todos en el Ecuador. Buenas tardes desde España. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por tenerme aquí con ustedes hoy. Como comentabas, mi trabajo en emprendimiento es general, pero mi especialización es siempre en emprendimiento dentro de mi... ¿Cuál es el rol de la universidad para promover el emprendimiento por parte de los estudiantes como en... ¡Salud! Dame un segundo, voy a pedir a todos que apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia, por favor. Y podamos escuchar a nuestros panelistas. Muchas gracias. Demos un segundo, que hay alguien por ahí con un micrófono. Listo Victoria, puedes continuar, mi disculpa. De acuerdo. ¿Me escuchan ahora? Sí. De acuerdo. Pues nada, comentar sobre el rol tan importante que tiene la universidad para fomentar el emprendimiento y ahora mismo centrarme, como preguntabas, en el rol que tiene con respecto al emprendimiento en estudiantes. No sé hasta qué punto la audiencia está familiarizada con este tema, entonces por estar todos como en la misma página, por comentar que cuando se habla del emprendimiento de estudiantes dentro de universidades, se habla mucho del proceso de creación de empresas, que si son de alto crecimiento, se llaman start-ups, por esos estudiantes universitarios con el apoyo activo de la universidad. Entonces, el objetivo en este caso sería convertir en empresas, empresas realmente con éxito, las ideas innovadoras de los estudiantes para que así puedan ellos emplearse, y, idealmente, si todo va bien, emplear a otros. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto es una definición un tanto reducida, porque ahí nos quedamos con el apoyo que se le da con una incubadora de empresas, o una afiliadora que se le apoya en el proceso de creación de empresas, y eso sin duda es parte de todo esto, pero yo siempre considero que es esencial darle una definición más amplia a este emprendimiento, es decir, comenzar con la educación en emprendimiento previo al proceso de creación de empresas. En esta primera etapa, que es educación, que es una preparación para después ser emprendedores, ser emprendedores, si nos vamos a la parte más inicial, las universidades deberían comenzar por preparar a los estudiantes sobre cómo comportarse y cómo actuar como un emprendedor. Porque, finalmente, el contexto es que estamos preparando a los estudiantes para un futuro muy incierto, un mercado laboral muy incierto, un mercado en el que el conocimiento se queda obsoleto cada vez con más frecuencia y más rápido, y que las habilidades transversales, mal llamadas habilidades blandas, son cada vez más importantes y lo van a hacer sin duda en el futuro. Vamos a hablar de estudiantes que van a llegar a un mercado donde van a necesitar cambiar mucho de trabajo, de proyectos, de tipo de trabajo, van a trabajar full time, part time, van a ser autónomos, van a tener que crear sus propios empleos, y si no es por elección, quizás sí por obligación. Entonces, en este mercado laboral que nos vamos a encontrar en el futuro con tantos retos, comportarse como un emprendedor va a ser clave. Entonces, toda esta educación comienza con habilidades que son muy básicas para los emprendedores. Empieza por ser creativo, por saber detectar oportunidades, por saber cómo innovar, innovar en la definición más amplia, en todos los aspectos. También cómo ser resiliente, porque el panorama se presenta bastante complicado. Y también cómo ser flexible, por ejemplo. Entonces, mucha gente pregunta si estas cosas se pueden enseñar. ¿Puede enseñar uno a ser creativo? A mí esa pregunta me la han hecho muchos, a lo mejor le estoy quitando la pregunta a alguien que iba a preguntar después. Yo no llamaría enseñar, yo llamaría entrenar. En la vida todo se puede entrenar. Entonces, esto no sería una clase de educación de emprendimiento, no sería una clase donde un docente habla durante dos horas, y todos los demás callan y escuchan. Esto es mucho, es un aprender haciendo, es un learning by doing. Además, es un proceso muy divertido. Yo en mi rol de docente doy ese tipo de clases iniciales de educación en el emprendimiento. Y créanme, son muy divertidas para ellos y también son muy divertidas para nosotros. Porque son muy activas, por lo pronto ya se les saca a los chavos de su zona de confort, de una clase en la que tienen un rol mucho más pasivo. Entonces, eso ya es bueno, el hecho de que desde el principio se les saca de su zona de confort. Y muchas veces se utilizan, aparte de todo tipo de herramientas innovadoras, pedagógicas, también temas muy prácticos como son, por ejemplo, los retos con empresas. Es muy común en las universidades traer empresas y presentar una serie de retos que los estudiantes tengan que resolver. Normalmente se resuelven en grupo. Y esto ya entrena muchas de esas habilidades. También puede ser que esto sea con la sociedad. Yo he estado en universidades donde hemos hecho proyectos con los estudiantes y con la municipalidad o la alcaldía, no sé cómo lo llaman ustedes. Este es el caso de Institut Mentelecom. Esto es una escuela de ingeniería en Francia, en París. O la Universidad de Gendt, de Gante. Eso está en Bélgica, donde Gante tiene una cualidad especial, que es que para este tipo de actividades hay dos universidades en la ciudad. La universidad, digamos, tradicional y la de ciencias aplicadas. Y las dos universidades se juntan y juntan a sus estudiantes para resolver retos de la ciudad junto con la municipalidad. Esto es una forma muy buena porque es un win-win. No, ganan por todos lados para poder fomentar estas habilidades de emprendimiento. Finalmente, lo más importante quizá es sacar el emprendimiento de la facultad de negocios, que por supuesto tiene que estar ahí, pero tiene que estar en toda la universidad. No importa la carrera, no importa lo que se haya estudiado. Estas habilidades emprendedoras van a necesitar estar en todos sitios. Y ahora sí nos vamos a esa segunda etapa en la cual habrá estudiantes que habiendo tenido esa educación en emprendimiento quieren decir quiero crear una empresa. No van a ser todos, serán algunos. Pero a esos que quieran crear una empresa, entonces sí, ahora está la educación mucho más específica, de que es un plan de negocios. Cómo se puede legalmente crear una empresa en este país. Cómo buscar capital, financiación, cómo gestionar la creación y el crecimiento inicial de una empresa. Todo eso es otro tipo de educación y muchas veces empieza por esta. Entonces, cuando se pregunta por qué fallan las empresas, puede haber mil razones. Pero en muchos casos es porque se ignora que todas esas habilidades se necesitan como base para ser buenos emprendedores, aparte de muchas otras cosas. Pero eso debe de ser la base. Entonces, al final se trata de que las universidades, aquellos estudiantes que quieren crear sus empresas, pues a través de incubadoras, a través de aceleradoras, en una etapa posterior, pues apoyen a esos estudiantes a llegar a crear su empresa. Es muy importante aquí tener personal o mentores adecuados, porque no nos vale gente que tenga solo la experiencia en la universidad. Necesitamos también gente que tenga experiencia en la industria. Muchas universidades echan mano de antiguos alumnos que son emprendedores para que puedan ser mentores de esos estudiantes. Y, por supuesto, se trata de minimizar el riesgo inherente a cualquier emprendimiento y fomentar la tolerancia al fracaso de esos estudiantes. Y aquí ya, bueno, el cielo es el límite en la cantidad de cosas que las universidades realizan. Van desde jacatones, por ejemplo, para poner a todos los, para acelerar el proceso de creación o de crecimiento de las empresas. El rol de las universidades también es conectar a los estudiantes emprendedores con otros emprendedores, porque muchas veces se piensa que los emprendedores son como, ¿cómo se dice en español? No sé, como los solitarios. Los emprendedores hoy en día son redes. Son networkers. Los emprendedores necesitan a los emprendedores. Y después, en esa medida, van a acotar a los emprendedores con otros emprendedores, con inversores, inversores sobre todo ángeles, en esa primera etapa, inversores que sean capaces o que puedan tolerar también mejor el riesgo de su inversión. También con fondos públicos, que hoy en día, por suerte, cada vez hay más gobiernos que apoyan con fondos públicos la creación de empresas, que también está dentro de, que pueden ser este tipo de empresas y universidades. O incluso con fondos privados. Y pensando en concreto en las empresas, por ejemplo, Banco Santander, en toda Latinoamérica, de hecho, Iberoamérica, también en España, pues tiene fondos específicos para startups universitarias. Entonces, después la universidad ya participa o no participa. Hay universidades que deciden tomar equity, digamos, un porcentaje de la empresa. Hay otras universidades que simplemente apoyan, pero que no quieren entrar, en ningún caso ser parte de la empresa. Eso depende mucho de lo que crea la universidad, que es su rol en el emprendimiento. Pero en todo caso, y lo que es común a todas, es que existe este apoyo a los estudiantes, que cada vez es más común, que si bien es cierto que hace años las universidades se preguntaban si tenían que hacer esto o no, no lo tenían claro. Hoy en día la pregunta no es si tenemos que hacerlo. Hace años universidades me decían, ¿esto tenemos que hacerlo si o no? Hoy me preguntan, ¿cómo lo hacemos? Entonces, es un paso diferente. Ya saben que es parte de lo que quieren hacer y ahora están intentando hacerlo de la mejor forma posible. Excelente. Muchísimas gracias, Victoria. Sí, así es. Y como les decía, nosotros desde la facultad estamos moviendo todos los esfuerzos para acompañar a los emprendedores. Hemos generado una serie de estrategias. Estamos muy felices de que lo que mencionas es justamente el camino que empezamos a recorrer. Javier, en tu conocimiento y tu experiencia como emprendedor, ¿cuál es el camino que un emprendedor debe recorrer para lograr su startup? Bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación, por estar en esta charla. Es un placer. Ojalá pueda volver a Ecuador en breve. Tengo lindos recuerdos de Ecuador. Hace tiempo que no los visito. Me encantaría poder volver, cuando el COVID nos permita, volver a subirnos a aviones. Ahí estaré. La verdad que es una pregunta muy interesante. Yo creo que cada persona tiene que elegir y tiene que darse cuenta si el emprender es para ellos. No es para todo el mundo el camino emprendedor. Porque emprender es facilísimo. Lo difícil es el que viene después, ¿no? Porque emprender es dar el primer paso. En alguna manera es buscar un negocio y empezar a hacerlo. Pero luego hay todo un proceso, hay toda una vida posterior al dar el primer paso, que es lo que realmente importa. El manejar una empresa, el crear empresa, el hacer empresa, como dicen en algunos lugares. Para ejemplificar, creo que, bueno, mi historia, que no es una historia muy diferente a la de otro emprendedor, otro empresario. Lo mío fue ir encontrando oportunidades a medida que iba desarrollando y fracasando. Si hay algo que hay que tener en cuenta es que la cantidad de fracasos que uno tiene que enfrentar para poder avanzar hacia algo que funcione es alta y tiene que tener la capacidad de soportar y de levantarse una vez más y salir y buscar una alternativa, buscar de la manera, buscar de la forma. Hoy por hoy, la empresa en la que dirijo, la empresa en la que cofundé, tiene clientes en 15 países, operamos en forma 100% remota, trabajamos con equipo en 17 ciudades a través de 8 zonas horarias en el mundo, trabajamos con clientes en 5 continentes y no fue algo que surgió de la noche a la mañana y no fue algo que surgió de un plan de negocios y no fue algo que surgió de una inspiración divina. Fue algo que fue surgiendo de un proceso de trabajo, no tampoco de un trabajo estructurado, sino fue, bueno, pruebo por este lado. Yo hasta el año 2013 fui empleado, trabajaba para distintas empresas, en el año 2009 hice una transformación radical de mi carrera, hasta ahí, hasta el 2009, trabajaba en la ingeniería industrial pura y dura, a partir del 2009 empecé a trabajar en Fintech, de trabajar en proyectos de ingeniería para plantas industriales químicas, me transformé a la industria del software y de servicios financieros digitales. Eso es algo que también es un mensaje interesante porque hoy por hoy la tecnología avanza mucho, la reconversión y con el avance de la tecnología muchos de los trabajos que hoy hacemos van a ser obsoletos en poco tiempo, entonces toca a cada uno reconvertirse, y reconvertirse probablemente más de una vez en la vida de su carrera. En el 2000, como les contaba, en el 2009 empecé a trabajar en la industria financiera, en el Fintech, y a partir de ahí, hasta el 2013, que estuve en una empresa que se vendió y decidí empezar un camino emprendedor. Y 2013 hasta este camino empecé con un proyecto de hacer una app, esa app no funcionó, luego intenté fundar un banco, me fundí, luego en el camino de fundirme haciendo un banco digital en un mercado muy pequeño y cinco o seis años antes de que los bancos digitales sean relevantes en el mundo como lo son hoy, el tiempo, el timing y el mercado es fundamental. Y eso nunca, nadie lo sabe de antemano, uno tiene que tirarse al agua y ver si estás en el market product fit. Eso no sale de un Excel, sale de las ventas, de la realidad del mercado. Después de hacer eso y de fundirme como subproducto de ese trabajo enorme de crear un banco digital, nos dimos cuenta de que había una tecnología open source que la competencia valía millones y esta tecnología era gratis, no podía creer cómo nadie la estaba utilizando, entonces hicimos una alianza, me puse a trabajar con los promotores de esta tecnología, MIFOS, y empecé a trabajar con el equipo de MIFOS en Estados Unidos para desarrollar esta tecnología en América Latina. a partir de ahí hicimos una decisión, creamos una nueva empresa y ya ahí, en ese momento, empecé a aprender cómo se trabaja remoto, porque yo estaba en Uruguay, mi mercado era América Latina y el equipo de trabajo estaba en Estados Unidos, en Centroamérica, en Alemania, en África y trabajamos por remoto, por computadora y éramos muy eficientes y logramos cubrir mucho. Eso fue un aprendizaje también. Tomé eso, tomé la tecnología, tomé mi experiencia financiera y ahí hicimos una nueva decisión, creamos una nueva empresa, empezamos a ejecutar, a desarrollar un producto nuevo y no funcionó, no me sentí cómodo en ese momento, porque el desarrollo de un producto nuevo lleva mucho tiempo y si vos no tenés clientes que te paguen, estás quemando dinero permanentemente. Entonces, a partir de ahí con mi socio actual que nos conocimos haciendo proyectos de algunos de los proyectos que vendí en Latinoamérica, decidimos crear una empresa de cero y creamos Feater. El camino nunca es un camino lineal, el camino es buscar oportunidades y ver que funciona, el camino es pensar y realmente lo que no te enseñan o bueno, lo que te cuesta o lo que tienes que aprender de manera más dura es que al final del día una empresa tiene que ser sustentable y tiene que generar dinero. Está muy lindo el mensaje de las startups de quemar millones y millones de dólares hasta que la puedan vender. Pero esos son casos muy, muy particulares. Son casos casi únicos y es como todos los que juegan en el fútbol quieren ser exitosos y quieren jugar en el Barcelona, pero la realidad es que hay solo 22 personas en el mundo que juegan en el Barcelona y en el planeta somos 7.000 millones y mucha gente juega al fútbol y hay otras ligas. Están en el liga local, no solo está el Barcelona, no solo está las ligas europeas. Entonces uno tiene que entender en qué liga está jugando y si bien quiere apuntar alto y si bien tiene que soñar muy grande porque es así es que se logran cosas pero también tiene que tener claro que un negocio tiene que sustentarse, tiene que vender, tiene que generar dinero, tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar a sus empleados, tiene que pagar a sus proveedores, tiene que generar procesos, tiene que ser una empresa. Un emprendimiento no es una solución, una app que funciona y se vende en mil millones de dólares. Esos se cuentan con los dedos de la mano. Y para que tengan una idea, en el mundo hay 500 millones de empresas y las que se venden en millones de dólares son algunas pocas decenas. Entonces enfocarnos en eso es generar una cantidad de frustración a la gente que quiere hacer una empresa que quiere generar trabajo, que quiere cumplir un sueño, que quiere desarrollar, que quiere ser dueño de su propio destino. Pero al final del día el dueño de su propio destino tú sos empleado de tu empresa, sos empleado de tu equipo, sos empleado de tus trabajadores. Porque tenés que reentrumentar. Las empresas no trabajan solas, no se generan solas, hay que salir a vender todos los días, hay que generar la caja todos los días, hay que cobrar, hay que entregar el producto, hay que generar con calidad, hay que tener procesos, no es simplemente el producto de enfocarnos en hago una app, cuál es el mercado, consigo millones de dólares y ya está. Si lográs hacer eso, ese es el primer paso. Ahí empezaste. Yo te diría que el camino de un emprendedor tiene que ser, es personal y tiene que basarse en las herramientas y las cosas que has aprendido tú en tu transcurrir. También implica tomar todo lo agaje que has tenido en tu experiencia laboral. Es bueno haber empezado a trabajar como empleado antes de emprender. Eso mejora mucho las chances de éxito. Siempre es bueno aprender con el dinero ajeno, equivocarse con el dinero ajeno que con el dinero propio es mucho más saludable. Y el camino de hacer empresa es un camino lleno de fracasos y de equivocaciones. No hay cómo errarle. No hay cómo acertar de primera. Incluso las empresas que acertaron de primera acertó una empresa un camino, pero el emprendedor, el empresario que hizo esa empresa que funcionó desde que él salió de la universidad o hizo un dropout de la universidad y se generó una empresa exitosa, seguramente se equivocó muchísimo en el camino y fue capitalizando esos errores y fue capitalizando esas experiencias en el desarrollo de nuevos productos o nuevos emprendimientos. Creo que lo más interesante del camino de un emprendedor es que o de hacer la empresa es que uno de los skills más importantes de las cosas más básicas que tiene que tener cualquier empresario o cualquier vendedor es saber vender. El saber vender es fundamental porque uno tiene que vender todo el tiempo. Primero tiene que vender su producto, su empresa, su servicio. Tú sos el primer vendedor. Si tú no lográs vender lo que tenés para vender, no vas a hacer que nadie lo venda por ti, no vas a lograr que nadie lo venda, que nadie lo compre, no vas a tener una empresa. Lo segundo es saber vender. Tienes que vender a tu equipo, tú tienes que conseguir gente talentosa que trabaje contigo y para eso tenés que vender una visión, tenés que vender un sueño, tenés que vender una seguridad de que tú vas a poder pagar los sueldos todos los meses a tu equipo y de que lo que van a trabajar es significativo, es mínimo. Lo tercero es que tenés que también poder tener una capacidad de organizar y delegar que exceda de tu capacidad de trabajo. Si te transformás en un cuello de botella, si no sos capaz de delegar trabajo, si no sos capaz de confiar en tu equipo para que tu equipo haga y se desarrolle, desarrolló una empresa en definitiva y desarrolló las personas que están dentro de la empresa. Y eso son cosas que son fundamentales a la hora de crear una empresa. Yo estuve hace tiempo que vengo pensando en esto del emprendedor, emprendimiento, emprendedor, y siempre el emprendedor, el emprender es como, bueno, en mi cabeza siempre está el, bueno, doy el primer paso. Está bien, es fundamental, el primer paso probablemente sea el paso más difícil, ser el paso más complejo de dar porque es el paso que te saca de la zona de confort, te saca de donde estaba pero luego hay que seguir dando pasos y es un camino que no termina nunca, es un camino que está lleno de aprendizajes, lleno de errores, lleno de altibajos y hay que estar tranquilo y cómodo con esa capacidad y con esas dificultades que tiene el camino. Muchísimas gracias, Javier. Qué interesante realmente escuchar tu experiencia, te agradecemos mucho por lo que nos comentas, es de mucha riqueza toda esa experiencia poder contarlas a quienes buscan emprender y vemos cómo se unen también con los valores que mencionaba Victoria. Antes de seguir a la siguiente pregunta, quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan, vemos que se han conectado de distintos países, no solamente de Ecuador, Uruguay, España, sino tenemos de otros países, así que agradecerles y también invitarles a que empiecen a hacer sus preguntas tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook que estamos transmitiendo en vivo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta para Victoria, por favor. Victoria, por otro lado, ¿cuál sería el rol de la universidad para generar promoción en emprendimiento académico? Vemos mucho que si aumentamos el emprendimiento en los estudiantes, queremos generar startups desde los estudiantes, pero ¿qué pasa ahora con el tema del emprendimiento académico per se? Muchas gracias, Andrea. El emprendimiento académico es otro mundo. En el contexto de ese emprendimiento académico es llevar a la sociedad o al mercado los resultados de la investigación. Entonces, esto se puede ver de dos formas. Se puede ver como la responsabilidad social de la universidad, sobre todo si la investigación viene financiada con fondos públicos, pero también puede ser una posibilidad y una oportunidad de obtener fondos adicionales. Esto no es tan fácil, pero sí que es una posibilidad que está ahí. El emprendimiento académico no es la única forma de llevar los resultados de la investigación al mercado. Estos se pueden patentar, se pueden licenciar, se pueden regalar o no se puede hacer nada con ellos. Pero sí que es una forma que cada vez está teniendo también más importancia. El emprendimiento académico finalmente es el proceso de la creación de una empresa, en este caso llamada Spin-Off, en las que participan los investigadores con el fin de comercializar los resultados de su propia investigación. El objetivo es llevar estos resultados al mercado y involucra directamente a las personas que estuvieron a cargo de realizar esa investigación. Ahora, los investigadores no tienen por qué ser los mejores emprendedores. De hecho, son habilidades muy diferentes que no se tienen por quedar en una misma persona. Hablamos de habilidades y hablamos del interés. En primer lugar, hay que tener un producto o un servicio que sea susceptible de llevar al mercado o de dar a la sociedad es que tiene que haber una necesidad en algún lugar para él mismo. Ahora, imaginémonos que sí, que tenemos un producto o un servicio que potencialmente podría ser comercializable. Entonces, le preguntamos al académico si quiere ser él o ella la persona que lleve esto al mercado. Entonces, aquí nos encontramos con diferentes casuísticas. Por un lado, están los académicos que no tienen para nada interés de llevar esto al mercado porque, bueno, quieren estar centrados en su investigación, quieren estar centrados en su docencia, no les interesa jugar a ser emprendedores como he escuchado a veces y me parece bien, me parece bien. Entonces, en ese caso, puede ser que esto no se realice porque el académico dice no estoy interesado. Ahora, imaginémonos que sí, que están interesados y ellos, porque en un estudio que hicimos aquí para la Comisión Europea, la principal razón por la cual los académicos emprendían era por la ilusión y por la satisfacción de ver cómo su investigación tenía un impacto real en la sociedad y a la vez podían tomar ideas para futuras investigaciones. Pero imaginemos que sí, que ese académico dice me encantaría ser yo mismo la persona que llevase esto al mercado. Ahí nos vamos a encontrar con que no todos ellos van a tener las habilidades de hacerlo porque, como he comentado antes, son perfiles muy diferentes. Entonces, aquí nos encontramos con la primera barrera y es que en general falta capacitación. En general, a los académicos se les enseña a ser académicos, a ser buenos en lo suyo y no necesariamente se les da esas habilidades. pero para aquellos que sí que las tengan o que se les den en ese momento y se les capacite para llevar esto al mercado, cuando se comercializa la investigación solemos hablar de conceptos, productos, servicios muy, muy novedosos. Esto es complicado llevar al mercado. No es algo a lo que las personas estén acostumbradas. No es, es un concepto que requiere de una explicación. A veces es un concepto que mucha gente no entiende. En algunos casos ni siquiera hay un mercado y hay que crearlo. También ocurre que los científicos no son necesariamente los mejores en explicar su investigación a otros porque están como demasiado metidos. Y antes cuando hablaba Javier de vender, a veces no son necesariamente los mejores en saber vender su investigación. Y cuando se valora esa investigación, cuando se le intenta poner un valor y por tanto un precio para que se vaya al mercado, los investigadores suelen poner una valoración muy alta a su investigación. Y esto viene del hecho de que han sido productos, servicios, prototipos que han llevado muchos años en desarrollarse. Entonces, considerando todo eso, la valoración a veces es muy alta y el mercado dice no, es demasiado alta, además ni siquiera lo entendemos y no estamos preparados. Yo he estado asesorando a muchos académicos para comercializar su investigación y quizás una de las tareas más difíciles que yo he hecho en mi vida y que sigo haciendo a mí me supone un reto porque primero yo que soy una persona que está fuera de esa investigación, a lo mejor estoy asesorando en bio nanotecnología y créanme, yo no soy bio nanotecnóloga ni nada parecido y tengo que llegar a entender exactamente lo que esa persona hace, para qué sirve, cuál puede ser el público objetivo y poco a poco ir desemarañando toda esa jerga con la que muchas veces se explican los investigadores de forma que las personas afuera no se llegan, no llegan a enterarse del todo. ¿Qué hacen normalmente? Bueno, normalmente no, pero ¿qué hacen algunas universidades para esto? Son conscientes de que los académicos pueden no tener el interés o no tener las habilidades para ser buenos emprendedores y entonces se busca un CEO, un CEO, un director ejecutivo de la empresa que se encargue de toda la parte de gestión, que se encargue de las ventas, que se encargue de las finanzas, de entrar a nuevos mercados, un poco del crecimiento de la empresa, mientras que los científicos se quedan a lo mejor como directores de investigación porque está claro que solo ellos conocen de forma tan profunda esa investigación que en general es muy compleja. Pero si volvemos a la universidad, son pocas, al día de hoy son pocas las universidades que fomentan esa mentalidad emprendedora entre los científicos. Yo personalmente soy de la opinión de que no, ni mucho menos hay que obligar a aquellas personas, aquellos académicos que no quieran llevar su investigación al mercado a que sean ellos mismos, para nada. Pero sí que si tienen las capacidades y quieren hacerlo, la universidad siempre les puede acompañar y es muy importante contratar y tener ese personal cualificado que entienda de la investigación y que también entienda del mercado. Ok. Muchas gracias, Victoria. Javier, una siguiente pregunta. ¿Qué recomendación le podrías dar a los emprendedores para levantar capital? Bueno, gracias, Andrea. Esa es una pregunta donde realmente a mí me genera muchos sentimientos encontrados el tema del levantamiento de capital. Yo siempre digo a mi equipo, le digo permanentemente, porque tenemos discusiones internas sobre si tenemos que salir a levantar capital o no, si tenemos que enfocarnos en alguna línea de negocios que son intensivas en capital, entonces requerís capital para poder ejecutarlas. Y yo tengo un pensamiento bien claro y bien directo que le digo a mi equipo permanentemente. El mejor inversor es un cliente que te paga todos los meses y contento. Esa es la mejor forma de levantar capital. Si tú tenés clientes que todos los meses te pagan, que vos les das servicio y te pagan, no tenés que estar preocupado por levantar capital. La verdad es que salir a levantar fondos de inversión, la locura es Inversión Ángel, CID, Serie A, Serie B, Serie C, eso se ha pervertido enormemente y genera unos incentivos tremendamente dañinos para el emprendedor, para la empresa. El ecosistema de inversores en el mundo está muy pervertido. No es general, pero se vuelven cosas del estilo de ¿cuánta plata tenés? O empresas que han levantado millones de dólares y claramente el inversor, el fondo, tiene una silla en el board y les dicen bueno, ¿tenés caja suficiente? Bueno, salí a gastar, salí a gastar. Y eso es tremendo porque los incentivos que tienen los inversores o los fondos de inversión de capital de riesgo están alineados a sus propios intereses, que están alineados a cómo funcionan los fondos de riesgo. Los fondos de riesgo tienen estructuras donde ellos mismos salen a buscar fondos, levantan capital, los estructuran a 10 años, llevan comisiones de administración sobre esos fondos de riesgos, entonces están forzados porque la manera que la persona que define dónde poner o no poner una inversión lleva un porcentaje de esa inversión, tiene lo que se llama un carry que es ganan un porcentaje de la administración de los fondos que invierten pero a su vez también ganan bastante si la empresa es un éxito, obviamente, si la empresa es un éxito y se vende y multiplica la inversión por 10 logran hacer enorme inversión y enorme dinero, entonces lo primero es si van a buscar capital entiendan cómo funciona el negocio de los inversores que es un negocio bastante complejo donde hay intereses bastante complicados para meterse. Lo segundo es que lleva muchísimo tiempo y es prácticamente el trabajo el mismo trabajo que te lleva a conseguir clientes obviamente no todas las industrias funcionan lo mismo no aplica a esto no aplica para todo yo trabajo y mi experiencia está en el mundo B2C donde tengo clientes empresas que nos pagan y que nos permiten vivir generalmente son bancos o financieras si tú te estás desarrollando en un perdón un B2B trabajando si tú trabajas en un B2C donde precisás un volumen enorme de clientes para generar un cash flow positivo entonces ahí necesitas necesitas este capital de trabajo inicial para poder llegar a ese volumen de trabajo pero la verdad es que es un camino muy arduo muy desgastante y que requiere que el CEO o el CFO o la persona una persona senior del equipo de emprendimiento esté dedicada full time al manejo de esto primero a conseguir los inversores y después una vez que conseguir la inversión inicial a seguir manteniendo esa relación y buscar la siguiente porque la idea de los inversores y la idea de estas empresas que van creciendo es que tú tenés que mostrar un crecimiento exponencial para que te sigan poniendo plata y eso se termina en que tus objetivos dejan de ser tus objetivos y pasan a ser los objetivos de qué es lo que me están pidiendo los inversores y muchas veces hablo con emprendedores o gente que está con un plan de negocios con un powerpoint y que lo van ajustando a medida que los inversores le dicen no pero trae esto trae aquello y traeme y mostrame aquello y mostrame el crecimiento acá y te muestro el crecimiento acá pero ahora mostrame el crecimiento allá porque ahora el inversor no le interesa mejor entonces en vez de estar enfocado en lo que vos querés hacer o lo que te genera negocio lo que te genera resultado lo que te genera dinero hoy estás enfocado en cumplir los requerimientos que te pide un inversor entonces son dos partidos totalmente diferentes y una vez que entras con los inversores estás obligado a cumplir y tenés a alguien que te está respirando en la nuca para que cumpla los objetivos que le dijiste porque tenés que crecer porque tenés que venderte porque tenés que crecer diez veces más y esa locura no es para todo el mundo y no todo el mundo la quiere tener y no todo el mundo quiere abrir su empresa y afortunadamente en nuestro caso no hemos necesitado inversores externos y creo que ese es el mejor de los universos cuando no necesitas salir a buscar entonces si la pregunta de vuelta es ¿cuándo ir a buscar inversor? yo te diría que nunca tratar de encontrar un negocio que sea sustentable por sí mismo sin tener que meterse en esa locura de capital de riesgo de inversiones y de BEC y eso es algo que quizás en mi experiencia las aceleradoras todos se enfocan mucho 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 en eso en esa etapa inicial de conseguir capital y dejan a veces de lado lo esencial de que es cómo hacer empresa porque capaz que es mucho más fácil enseñar cómo hacer un DEC y hacer una presentación linda para presentar a un inversor pero lo difícil es hacer empresa lo difícil es golpear las puertas de clientes y vender todos los días tener un equipo motivado un equipo que funcione un equipo que sea de alto rendimiento que dé lo mejor que sí resolver los problemas de tu gente y poder lidiar con cómo hago para pagar el sueldo a fin de mes en definitiva es los problemas que tienen todas las empresas en el mundo somos 500 7000 millones de habitantes y hay algo así como 500 millones de empresas desde unipersonales hasta Apple pero hay mucha empresa y el desafío no está en crear en dar el primer paso el desafío es en mantenerse el desafío es en todos los meses generar resultados previsibles ahí está el desafío real y si te enfocás y si la cabeza de la empresa está enfocada en seguir las recomendaciones de los Venture Capitalists es muy difícil es muy difícil porque cada uno te va a llevar por un lado diferente y he visto muchos emprendedores totalmente mareados buscando satisfacer lo que los inversores le dicen que si satisfacen le van a dar la plata en vez de enfocarse en bueno vamos a hacer un negocio que dé plata por sus propios medios y que no necesite guimar millones de dólares para ser exitoso muy bien de acuerdo muchísimas gracias muy interesante Javier lo que nos comentas buscar facturación antes que inversionistas tenemos ya una pregunta para ti Javier voy a leerla al momento actual y con la reducción de empleos de gente con experiencia una alternativa válida es la consultoría esto con el fin de no perder el conocimiento y más bien potenciarlo de aquellas personas que por sus contactos y conocimientos han tenido ya años de experiencia de tu experiencia en el campo en otros países donde esto ya ha ocurrido cuáles son los modelos de negocios que mejor encajarían con las empresas y en caso de tener acceso a una representación de empresa en este ámbito que es la consultoría qué opciones se manejan para trabajar o vincularse en ellas bueno hay como varias preguntas y es un tema que a ver siempre siempre el profesional tiende a decir bueno me dedico a la consultoría y ahí de vuelta es el mismo problema de siempre si hay alguien que te compra tu consultoría adelante el modelo de negocio de la consultoría es venta de horas es venta de conocimiento que se te en tu tiempo vender tu tiempo mi recomendación sería venderlo lo más caro que puedas y si alguien lo compra adelante el tema de la consultoría también es en el caso de un consultor individual o de unas representaciones es cómo hacer para potenciarte cómo hacer para multiplicar tu capacidad de generación porque tu día tiene 24 horas productivas capaz que no son las 24 pero cómo haces para vender más de tus horas productivas y si con eso te es suficiente para sustentarte pero lo interesante es el factor multiplicador si tú puedes trabajar con un equipo si puedes contratar estudiantes que te apalanques en ellos para hacer tareas entonces ya tu hora se multiplica por 1.5 entonces ahí se vuelve un poco más interesante y tienes un negocio con respecto a la venta en el mundo hoy por hoy hay plataformas que te permiten acceder al mercado global son los marketplaces de freelancers Upwork Fiverr freelancer.com que eso son plataformas súper interesantes porque te ponen en el mundo entero ya no necesitas ni contratar gente a 50 kilómetros a la redonda de donde están ubicadas tus oficinas y tampoco trabajar con empresas que estén 50 kilómetros a la redonda de donde tú vives porque literalmente puedes trabajar con empresas en todo el mundo y Ecuador por ejemplo tiene una muy buena relación de zona horaria con Estados Unidos que eso es una ventaja comparativa con respecto a países como India que son grandes proveedores de mano de obra barata Estados Unidos entonces eso es una ventaja competitiva interesante el acento del inglés latino es mucho más apreciado que el acento del inglés indio entonces yo me enfocaría en las plataformas que existen hoy en día de trabajos freelance y buscaría vender en Estados Unidos bueno o en donde sea excelente muchísimas gracias Javier para Victoria una pregunta dice tengo un proyecto de marketplace de productos mediante una web ¿cómo me podría apoyar la universidad para hacer de esto algo tangible y no solamente quede en una propuesta como una tesis sino que se convierta en realidad A ver perdona que tenía el micrófono cerrado pues yo creo que eso sería una pregunta más para la universidad porque distintas universidades apoyan a los estudiantes de diferentes formas por lo menos y sin conocer en realidad si está dentro de vuestra universidad o está en otra pero yo lo animaría a buscar si existe una persona en una incubadora una pre-incubadora que tenga un tiempo para sentarse con él y mirar su idea y ver si hay realmente algún potencial como punto inicial sería el asesoramiento voy a testear mi idea con mucha gente con mucha gente diferente y voy a ir recolectando feedback y que me hagan esas preguntas que me hagan sentir incómodo y dentro de la universidad si estamos hablando de una plataforma o marketplace pues se le puede preguntar hasta a nivel técnico a profesores si existen de áreas técnicas a nivel de marketing pues a profesores de esa área o de negocios entonces también de manera informal se puede lanzar alguna pregunta a profesores suponiendo que no existe un lugar donde como una incubadora o pre-incubadora de empresas donde pudiera ir a comentar este tema y bueno a partir de ahí pues intentar conocer los servicios que da la universidad en estos casos puede ser conectarte con otras personas puede ser a lo mejor la universidad sí que sabe de algunos fondos que hay disponibles a veces hay fondos estatales o fondos de algún banco privado específicamente para startups ya si se decide en esa primera etapa que sí que puede merecer la pena pero yo diría en un primer lugar asesoramiento aunque sea de una forma muy informal y en segundo lugar pues buscar qué más si pueden ser conexiones y si pueden ser parece que a Victoria hacerle fue la señal bueno mientras tanto continuemos por favor Javier tenemos otra pregunta para ti ¿qué recomiendas para que empresas ya estructuradas y tradicionales decidan emprender en nuevos servicios por ejemplo en el sistema financiero? Bueno creo que ahí hay todo un tema que es súper interesante en el mundo emprendedor que es el intra entrepreneur es el emprendedor dentro de la propia empresa dentro de una organización que ya funciona lograr que se generen nuevas líneas de negocio nuevos productos nuevas bueno nuevas formas de resolver creo que eso es mucho más valioso a la hora de enseñar y de transmitir el conocimiento que ya que afecta mucho a más personas hay muchos más empleados que emprendedores hay muchos más colaboradores de empresas que emprendedores entonces es muy valioso para una empresa tener y contar con emprendedores dentro de su equipo y gente que tenga el espíritu emprendedor pero no necesariamente quiera 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 correr el riesgo de generar o de trabajar en su propia empresa quiere tener el vínculo de relación de dependencia pero tienen la capacidad y el espíritu emprendedor entonces las empresas deberían abrir mucho más el terreno para que los miembros y sus colaboradores puedan crear y puedan trabajar libremente ahí no sé si en estos meses todo el mundo vimos los memes de qué fue lo que te impulsó el desarrollo tecnológico qué impulsó la digitalización de la empresa y ponía el CEO el CTO el mercado y abajo COVID claramente el COVID hizo que el mundo salte cinco años nos adelantamos hoy no estamos en 2020 estamos en 2025 en algunos temas digitales desde el COVID en la capacidad de cómo y en el entendimiento de que vivimos en un planeta único que no necesitamos que estar reunidos 80 100 150 personas de 5 o 6 países está un clic de distancia en una reunión muy íntima yo en mi home office ustedes en su casa y estamos charlando de un tema y ahora corto esta reunión y me conecto con gente en África en México o en Europa eso es súper potente es un cambio conceptual que va a costar digerirlo pero va a tener un impacto enorme en la capacidad y en la velocidad en la que se desarrollan nuevas cosas y eso además va a demandar mucho más porque el hecho de trasladarme para hacer cosas que antes tenía que trasladarme y que ahora las puedo hacer o demando o necesito hacerlas online porque no puedo salir de mi casa fuerza a las empresas principalmente las financieras a tomar a tomar muchos más recaudos y ser mucho más innovadoras y a llornarse a la nueva realidad digital el mundo es digital los servicios que consumimos como Zoom como Gmail los servicios que nos dan las grandes compañías tecnológicas son globales sin fronteras y hoy por hoy esperamos lo mismo de nuestros servicios financieros no va a faltar mucho para que sea mucho más fácil abrir una cuenta en Google una cuenta de banco en Google en Apple que en los bancos locales que en el Pichincha o que en el UEVA o demás el concepto de banco global se viene con fuerza y el concepto de servicio financiero global es algo que va a crecer incluso hasta sistemas interconectados lo que son las APIs y lo que son los servicios los bancos van a ser más proveedores de liquidez proveedores de servicios y empresas terceras se van a conectar a esas APIs a esa proveeduría de liquidez y de otros servicios y van a generar otros servicios mucho más desarrollados cosas que vamos a empezar a ver en los futuros años y si los reguladores lo permiten muchísimas gracias Javier bueno primero quiero agradecer también a nuestros patrocinadores tenemos al consejo estudiantil de la universidad internacional del Ecuador tenemos a Innovative Future tenemos a FITER a UIMAC que es el centro de emprendimiento de la universidad internacional vamos a continuar con las preguntas realmente tenemos muchísimas preguntas así que les pido a nuestros panelistas que puedan ser breves para tratar de contestar a todas la siguiente pregunta es como futuros emprendedores que recomiendan para no ser opacados por otros emprendedores como podremos sobresalir a Javier por favor bueno es tu camino el ser opacado es algo que lo sentís tú o es algo que lo tenés tú adentro no es algo que sucede en la realidad el mundo es muy grande nadie te puede prohibir nadie te puede no existe eso de que uy no me meto con esto porque no el mundo es enorme y las oportunidades son infinitas no existe eso del tren pasa una sola vez los trenes pasan cada hora te fijás y hay un cronograma a qué hora pasa el tren y todo el tiempo pasa el tren entonces no no hay eso de opacarse sentirse opacado eso eso es un tema de tu autoestima y tu ego hay que dejar el ego del lado y hay que ponerse a trabajar conseguir clientes que te paguen vender un producto que se venda y ya está y de ahí nadie te puede decir nada y nadie te puede pagar en definitiva tú haces tu propio camino y si hay otro haciendo un camino distinto más bello bien por él tu vida y tu camino es la única aparentemente que tenemos así que aprovecharla tenemos otra pregunta para ambos cuando pasas fronteras ¿cómo manejas los aspectos culturales de cada cliente? no sé si Victoria nos quisieras empezar a contestar tú y después Javier por favor Victoria creo que se le perdió la conectividad Javier podemos empezar contigo hasta que Victoria se conecte bien por favor sí, claro en nuestro caso lo manejamos no es un tema simple y es un tema que a veces nos cuesta a clientes manejar los aspectos culturales y lo que otros esperan y cómo manejarse es un tema es un tema bien delicado y que requiere permanente ir resolviendo el tema yo creo que la manera que nosotros lo hemos resuelto y lo estamos resolviendo es nosotros mismos somos un equipo muy multicultural y muy diverso es decir tú integrás diversidad dentro de tu equipo lográs que la diversidad de tus clientes se pueda mezclar porque en definitiva tenemos de todos los sabores en el equipo nuestro que nos permite manejar a nuestros clientes también en sus sabores y en sus preferencias pero es un tema bien complejo es un tema bien complejo y a tener en cuenta lo otro es no todo no toda empresa no todo cliente es para toda empresa y eso te vas a ir dando cuenta en el camino excelente victoria la misma pregunta ¿cómo manejas los aspectos culturales de cada cliente? desde tu experticia ¿estás todavía en silencio victoria? ¿ahora? sí perfecto sí disculpen es que he tenido que conectarme con otro dispositivo porque se salió del anterior entonces de hecho me perdí la pregunta que le hicieron a Javier ¿estamos hablando de las diferencias intercultulares de los clientes? ¿estás hablando cómo manejas las diferencias justamente culturales entre los distintos clientes? bueno pues como punto inicial y disculpa Javier que no llegué a escuchar tu respuesta entonces a lo mejor a lo mejor me te solapo algo que tú has comentado antes yo por mi parte es intentar conocer lo más posible sobre esa cultura en las culturas estos días no están relacionadas con los países hay una parte que es obviamente el país pero no siempre es el caso entonces es en la medida de lo posible y de que el tiempo lo permita intentar conocer lo máximo posible sobre esa persona y yo creo que o esa organización y yo creo que en ese sentido siempre se pueden hacer algún tipo de preguntas iniciales antes de comenzar una relación con ellos en un contexto totalmente educado pero que nos darían una idea clara de cómo esas personas trabajan cómo esas personas quieren ser atendidas o quieren ser servidas o entonces siempre está la pregunta de prefieren ustedes como parece que vamos a trabajar juntos me gustaría tener claro que nos vamos a entender y que vamos a trabajar de una forma que ustedes se sientan cómodos entonces me preguntaba si esto es así o así o si prefieren esto o lo otro y esa conversación inicial verdaderamente con el interés genuino de que la relación tanto por una parte como por otra la relación de negocio sea lo mejor posible yo creo que siempre se puede poner sobre la mesa ese tema y de forma muy educada hacer alguna serie de preguntas eso no te va a dar todas las respuestas siempre hay que estar muy pendientes a cómo esa relación va evolucionando pero sí que puede ser un punto de partida que por lo menos nos evite a lo mejor grandes meteduras de pata excelente bueno tenemos otra dice felicito a Victoria y Javier una pregunta para Victoria si desde la universidad se impulsan los emprendimientos y expresa que no todos tienen la habilidad para ser emprendedores ¿cómo se debe desarrollar esas competencias para lograr que un emprendimiento que nace en las aulas pueda tener éxito? creo que la pregunta no especifica si nos referimos a estudiantes o académicos pero yo creo que en cualquier caso independientemente de si es uno o es otro siempre está en el caso de los estudiantes el tema de la educación en emprendimiento o la capacitación en emprendimiento si se quiere ver desde ese punto de vista y desde el punto de vista de los académicos igual eso es algo que normalmente no se hace en las universidades y se trata de nuevo de irnos al comiento los investigadores están ahí sin duda para hacer investigación pero iba a haber una parte que sea investigación básica que a lo mejor no tiene esta finalidad en mente desde el primer momento y está bien no toda la investigación tiene que ser aplicada pero para aquella investigación que sea aplicada creo que es muy importante que desde el principio se oriente a la sociedad o al mercado cuando yo trato con académicos precisamente porque tenemos varias capacitaciones para académicos en este sentido cuando me hablan de su investigación es preguntar ¿para qué sirve? no es que estoy haciendo y estoy muy interesante por eso y yo desde mi desconocimiento pues yo que pregunto ¿y esto para qué sirve? y después vuelvo a preguntar ¿y para qué más? porque muchas veces los investigadores no tienen en mente para todas las cosas que puede servir lo que ellos están haciendo también hay que preguntar aunque quede una pregunta muy porque a ellos les confronta ¿a quién le importa? ¿who cares? ¿no? ¿a quién le importa? y y tiene que importarle a alguien ya el grupo sea más más grande o más pequeño tiene que solventar un problema o al menos importarle a alguien y después añadir valor esa parte es muy importante porque las spin-offs se presuponen que son universidades empresas que al estar basadas en tecnología son muy innovadoras y en el concepto de innovación va el concepto de valor entonces al final es garantizar que esa investigación supone un valor suficiente para un grupo de personas que es lo suficientemente significativo esto de nuevo se puede entrenar con los académicos igual que se hace con los estudiantes pero es mucho menos común que se haga con los académicos al final se trata de intentar defender desde el principio el potencial impacto que una investigación puede puede tener ir pensándolo cada X meses porque obviamente una investigación va cambiando puede ser de largo plazo y no vale con preguntarse solo al principio y no hacerlo más tiene que ser algo algo periódico también ok muchísimas gracias Victoria bueno vamos con la última pregunta sé que sus agendas son bastante complicadas así que no quiero robarles más del tiempo acordado Javier nos podrías por favor comentar acerca del concepto de logo solitario concepto de emprendedor logo solitario esa pregunta para mí podrías explicar un poco más de concepto Victoria Victoria capaz que nos puede ayudar mejor con esa pregunta ¿no? sí Victoria es para ti yo creo que creo recordar que comenté algo así con respecto al tema de network y comenté creo que dije la expresión de logo solitario precisamente porque muchas veces se tiene esa esa concepción falsa de que un emprendedor es una persona muy inteligente que trabaja completamente sola y que tiene toda toda la capacidad y toda la la inteligencia y todos los recursos no no en realidad aunque en muchos emprendimientos y en aquellos que salen en la televisión vemos una cara vemos una persona si viéramos realmente el trayecto de esas personas hasta que han llegado a tener éxito se han incluido a muchísima gente una persona nunca puede hacerlo todo entonces precisamente tenemos que desasociar esos dos conceptos de emprendedor lobo solitario que lo hace todo solo pero como es muy bueno y muy inteligente llega a tener éxito y empezar a pensar mucho más en que el emprendedor es una persona que consigue ser muy muy buena en construir redes en desarrollar redes en buscar qué es lo que tengo yo como emprendedor y qué me falta me falta conocimiento en finanzas en marketing me falta la inversión me falta me falta entonces tengo y me falta y siempre van a haber cosas que faltan y ahora la siguiente pregunta es las cosas que me faltan dónde y de qué forma las puedo obtener los emprendedores son muy buenos no solo encontrando a personas que puedan ayudarle en esos temas sino incluso buscan la forma no necesariamente de pagar por ellos porque muchos emprendedores al inicio no tienen ese capital ni siquiera para pagar yo he visto en incubadoras de empresas donde confluyen varios emprendedores el hecho de que unos se ayudan a otros entonces al final al final es un truque al final es un intercambio de servicios entonces yo que soy un emprendedor en consultoría de negocios pues voy a hacerte consultoría de negocios a ti que eres un emprendedor en software y tú me vas a hacer una web y un sistema interno para mi empresa entonces se trata precisamente de ser muy creativos de saber lo que no tienes cómo encontrarlo y si no te lo puedes permitir hay alguna otra forma creativa de poder conseguirlo si financieramente no podemos pagarlo excelente muchísimas gracias y la última Javier igual te hago la pregunta y después me gustaría que nos des tus últimas recomendaciones o ideas para la iniciación de un emprendimiento entre varias personas es recomendable contar con la participación de familiares ya que esto pasa usualmente en las empresas ecuatorianas o de personas externas no sé si hay una recomendación sí o no las grandes empresas son empresas familiares para comenzar si es una empresa familiar recomendaría tener claro lo que implica diferenciar lo que es la familia lo que es la empresa lo que son los trabajos eso generalmente complica a veces también captar los primeros fondos los primeros inversores son siempre la familia se habla del friends and family que es los primeros inversores en cualquier emprendedor que te ponen dinero o que te compran el producto pero bueno no sabría si hay una forma creo que haya un modelo ideal cada uno tiene que encontrar su camino y lo que le sirva a cada uno después de eso probar y ver si funcionó pero ten en cuenta que a veces el emprendimiento puede generar muchas fricciones entre entre los que lo están llevando adelante es natural que suceda y eso al entorno de una familia puede ser bastante duro también con amigos emprender con amigos a veces también hace que la relación de amistad se desgaste mucho a raíz de las dificultades propias que tiene llevar adelante el emprendimiento ok Javier muchísimas gracias te gustaría dar una última recomendación a todos quienes están escuchando el día de hoy bueno sí enfóquense en tener un producto que tenga clientes y no tanto en tener un producto que sea vendible a un inversor si ustedes de vuelta el mejor inversor para ustedes para cualquier empresa son clientes pagando enfóquense en eso en tener alguien que compre su producto y si tiene alguien y ojalá mucha gente que compre su producto todo lo demás se va a alinear solito atrás excelente muchísimas gracias Victoria tal vez un último comentario tuyo hacia nuestros las personas que nos escuchan el día de hoy bueno yo creo que simplemente primero darle las gracias por estar ahí después aquellos que quieran ser emprendedores o que lo están siendo animarle porque las épocas de crisis son épocas de oportunidades rara vez hemos visto de hecho en nuestra vida una crisis como esta que tenga estas dimensiones que sea global y que potencialmente empezando por una crisis de salud pública pueda terminar teniendo otras muchas crisis esto es para decirle es una gran crisis y por tanto está llena de oportunidades cualquier emprendimiento que ahora mismo quieran realizar y que vaya a hacer mejor nuestra vida como ciudadanos como trabajadores a partir de ahora va a ser algo que va a ser muy bienvenido al ser una época de cambio la gente está mucho más receptiva entonces aprovechen eso también aprovechen que la gente está más receptiva para cambiar hábitos para comprar algo diferente para hacer cosas online que antes el comercio online estaba hasta cierto punto limitado entonces aprovechen esta gran crisis que por un lado es tan triste y tan trágica para poder utilizar sus habilidades y crear empresas que hagan este mundo que ahora está un poco patas arriba un poquito mejor muchísimas gracias a ambos realmente ha sido un honor para nosotros contar con su presencia todo lo que hemos hablado aquí ha sido muy interesante muy riquísimo para los jóvenes de la FACIAD y para todos quienes nos escuchan así que agradecerles por haber participado de este webinar FACIAD 2020 les queremos invitar a todos quienes nos escuchan que pues se enteren a través de Facebook de los siguientes webinars que vamos a tener semana a semana son de temas cada vez más profundos en distintas áreas así que búsquenlos y entren nuevamente en las siguientes semanas agradecer también a nuestros patrocinadores al Consejo Estudiantil de la Universidad Internacional a FICTE a Innovative Future y a UIMAC que es el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Internacional un abrazo para ambos espero poderlos ver pronto cuídense mucho igual gracias y buenas tardes a todos hasta luego